¿Qué es un colegio que tiene una serie de tensiones actuales? Para necesariamente mantenerse muy activa y muy despierta en torno al manejo organizacional, pero también a repensar la enseñanza, que un poco es lo que estamos tratando de ver acá. Silvina es profesora en letras y es magíster en análisis del discurso y actualmente realiza su tesis de doctorado en análisis del discurso en torno del habla de los argentinos. Teoría del humor y medios masivos. Eso es para otra conferencia, otra charla. Cuando termines la tesis me gustaría verla. Bueno, ella ha escrito varios textos. Aquí ustedes tienen el CV en sus carpetas. El texto que a nosotros nos interesó mucho es un pequeño texto que se llama así, Leer con Adolescentes, por eso le pusimos el título, en el que Silvina hace una reflexión e incluso da algunas recomendaciones acerca de cómo leer y cómo enseñar lectura y escritura en la escuela con adolescentes. Entonces, en parte, la conferencia de hoy se inspira en este libro y además va a haber otros contenidos, además de los que dice el libro. Y bueno, para nosotros la verdad es que este fue un ciclo muy bueno este año. Ya va a llegar la gente buena que está viniendo, pero tuvimos muchísima concurrencia y además quiero contarles que vamos a publicar las conferencias del año pasado y las de este en un nuevo número de la colección que tenemos del ciclo Ser Director. y eso nos pone muy contentos, ya les vamos a contar. Al final vamos a hacer un sorteo porque tenemos acá unos libros, así que mejor que no vengamos los que no. Vieron que acá, vieron que acá tienen, vos decís que no hagamos por el número, ¿no? Bueno, porque acá hay un numerito en la carpeta. Bueno, tienen, tienen el numerito. Y si no, después le pedimos a la editorial que tenga algunos más para los que buenamente hoy están acá pacientes, así que se lo merecen. Bueno, y este, así que sí, se quedan hasta el final además. Muy bien, quiero decirles, hoy al final de esta conferencia cuando vuelvan a sus casas van a tener una encuesta para evaluar el ciclo de este año con las conferencias de este año, pero la semana que viene van a recibir otra encuesta, un poquito más larga, pero que no va a llevar más de cinco minutos, donde queremos evaluar toda esta estrategia de ciclo para directores porque, bueno, estamos viendo si le damos una vuelta de tuerca, si agregamos alguna otra cosa. O sea, entonces queremos evaluar realmente la experiencia y recibir de parte de ustedes feedback, aportes y demás. Yo les voy a pedir, por favor, que es muy importante que contesten esta encuesta porque es lo que a nosotros nos va a permitir, digamos, mejorar la oferta para los directores. Gracias. Bueno, Silvina, te agradezco muchísimo que hayas aceptado, que estés aquí. Yo sé que son momentos difíciles para tu gestión. Bueno, para tu gestión. El colegio está convulsionado y así todo, estás aquí. Te agradezco muchísimo y, bueno, somos todo y dos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco a la Universidad de ITEL y particularmente a Claudia Romero, que han sido tan generosos para invitarme. Y, bueno, y a ustedes que están presentes aquí, espero no aburrirlos y que podamos después de la ponencia, que la voy a seguir, más o menos la voy a ir leyendo, la voy a ir comentando, pero para seguir un orden. Y luego abrimos una serie de preguntas o un debate o comentamos entre nosotros nuestras experiencias, ¿no? que es lo más valioso de todo. Como señaló Claudia, la ponencia más o menos va a ir dando vueltas sobre esta idea de leer con adolescencia, qué significa leer con los jóvenes de hoy, qué tipo de público y cómo nosotros lo construimos dentro de las aulas. Pero añadí a esas reflexiones que están en el libro en este último año en relación con algunas lecturas que he hecho y algunas investigaciones desde el Instituto de Investigaciones en Humanidades, que también dirijo dentro del colegio, esto de la sociedad digital. Es decir, que no es lo mismo leer y escribir tradicionalmente, que son las prácticas habituales que nosotros desarrollamos como algunos, por lo menos yo, como docente de lengua y literatura en la escuela media. Hay que sumar este plus de unas prácticas lectoras de los jóvenes que realizan en su vida personal y que tienen que ver con el impacto de las nuevas tecnologías y el estar cruzados por el texto electrónico. No tanto para ver qué leen, no me interesa tanto ver qué leen, porque tampoco son prácticas tan extendidas. Ellos leen en general libros, hay como lo que dice Gemma Luch, una suerte de mestizaje entre las lecturas de libros, la lectura en la web, pero fundamentalmente tienen un manejo, sí, un poquito más, el manejo a través de los celulares y todo lo que pueden, y van siguiendo ahí también una serie de escrituras y de lecturas que a veces los docentes no conocemos. Bueno, entonces sobre esto un poquito va a versar el encuentro de hoy. Es un hecho verificable y paradójico que la producción y venta de libros para chicos y adolescentes ha crecido significativamente en la Argentina en estos últimos años, mientras la cantidad de lectores en edad escolar se dice ha disminuido. Entonces nos encontramos con una serie de lugares comunes en la vida cotidiana que dicen los chicos no leen, o sí leen, pero leen cosas intrascendentes que no le aportan ni vocabulario, ni estilo, no es cierto, ni ideas, y por supuesto las famosas frases, los chicos no comprenden, los chicos no interpretan. Y luego ahí el hecho fáctico, están las pruebas nacionales o internacionales que dan cuenta de esto. A los docentes y a los directivos nos debe preocupar la funcionalidad del libro en la formación de los chicos y los adolescentes, dado que en una época geafocéntrica en la que todavía vivimos, todo el mundo cultural y todo pasa en algún momento por el texto escrito. Y por otra parte, como bien sabemos, la lectura capacita para el aumento del conocimiento que uno tiene de uno mismo y de los demás, y también para la comunicación. Por lo que el estado de no lector bien puede ser concebido como una de las formas de la alienación. Y además, como señala Paul Ricoeur, leer y leer literatura en particular, también provee del desarrollo de una serie de conocimientos que implican un dominio que uno tiene de sí mismo y respecto de los demás. Por lo que difundir modelos de lectura es un acto de justicia social, en tanto que se posibilita con ello una distribución equitativa de la riqueza simbólica. Leer es un ejercicio democrático. Pero leer libros, leer y leer libros creo, no es el problema. Tampoco lo que en general, yo creo que si yo hablo así me escuchan bien, puede ser. Pero también en general esto de las encuestas que se repiten, ¿no es cierto? La idea de cuántos libros leen los chicos, cuántos libros los chicos leen por... Tenían que estar producidos como para durar más o menos 10 años, y ahora todos los años hay una renovación, ¿no? Un libro no alcanza a ponerse en práctica, y que al año siguiente ya el docente, o no están bien hechos porque no le di el resultado, o renuevan todo esto, y todo el tiempo también creando nuevas colecciones, pero que no alcanzan tampoco a conquistar. Antes había una producción, les digo, de 3.000 ejemplares, por ejemplo, por cada libro de literatura en una colección escolar, y hoy si se sacan 1.000 ejemplares es mucho, sabiendo que, bueno, está bien que hay mucha más competencia, pero de todas maneras no se garantiza la venta, porque los materiales los chicos los consiguen además por otros medios. Pero bueno, la idea entonces, quiero decir, me parece que lo anterior, acá por acá va, que la lectura entonces implica en este sentido la idea de poder, como señala García Canclini, en una investigación muy interesante que he realizado en México, revisar cuáles son las prácticas lectores de nuestros jóvenes, para poder saber nosotros cómo leen. El eje, entonces, pensamos, son los lectores, el eje no es el libro, ni la escuela, ni el docente, sino que el eje son los lectores, los jóvenes en este caso, los modos en que leen, cómo se apropian de los textos, y cómo comunican sus lecturas. Para empezar, desde hace un tiempo, esta parte, acá viene el plus, un poco de esta charla respecto del libro, accedemos a la coexistencia de la cultura letrada, la cultura audiovisual, y la cultura digital, que se potencian mutuamente. Las computadoras generaron nuevas condiciones para el aprendizaje, y han cambiado los procesos cognitivos de los chicos. Entonces, no podemos pensar que se van a educar de la misma manera, ni siquiera que hace cinco años atrás. Y, por supuesto, también han cambiado los hábitos de lectura y de escritura. Hoy, leer y escribir no es lo mismo que nosotros, más o menos por las edades que tenemos, hemos entendido o seguimos entendiendo. Y en este sentido, tenemos que ver, entonces, observar que ha habido, es que los jóvenes que leen, cómo leen, cómo se apropian de las lecturas, cómo las comunican. Nuevas condiciones para el aprendizaje, nuevos hábitos de lectura y escritura. Es decir, accedemos a una revolución, la tercera, revolución lectora, la tercera, según Roger Chartier, el conocido investigador y historiador francés del libro, él habla de tres revoluciones en torno de las prácticas lectoras. La primera, de orden técnico, corresponde a la invención de la imprenta en la modernidad, que aseguró la reproducción y circulación masiva de los textos. La segunda revolución, que también apunta a la masificación, tiene que ver con la que ocurre en el siglo XIX, con la alfabetización rápida de las capas medias y populares, y consecuentemente con el incremento de una cantidad de materiales de lectura, que se adaptaron a este nuevo público lector. En ese momento, en la escuela de la modernidad, en el siglo XIX concretamente, la escuela presentó el libro en su dimensión instructiva, pero por fuera de la escuela circulaban otros materiales de lectura, fundamentalmente los periódicos, los formatos de libros más baratos, como aquellos que tenían que ver con los folletines, había clubes de lectura, y también bibliotecas circulantes, donde uno podía leer incluso de manera gratuita. Todas estas prácticas, más allá de la escuela, posicionaron al libro con otros fines, con el fin de la información, concretamente diaria, y el esparcimiento. La tercera revolución, dice Roger Chartier, la representa la lectura en pantalla. En efecto, la irrupción del texto electrónico, que también de alcance masivo, transforma las prácticas de la escritura a la vez que modifica los modos en que leemos. La tercera de estas revoluciones es quizás la más importante. ¿Por qué decimos esto? Porque hasta en la primera etapa de la invención de la imprenta, cuando el libro manuscrito fue reemplazado por el códex, el códex no significó nada sustancialmente diferente del manuscrito que lo inspiraba, o que lo imitaba. Favoreció, sí, el paso, la imprenta, favoreció el paso de una lectura en voz alta y comunitaria a una lectura individual y silenciosa. Esta es la verdadera innovación, que tampoco surge con la imprenta. En rigor, de verdad, sucedió antes, cuando, y bueno, en los monasterios medievales, cuando los monjes escolásticos no solamente se dedicaron a conservar y repetir los libros, los textos que guardaban en los monasterios, sino también a utilizarlo como un instrumento de trabajo intelectual. En esos casos, el monje entonces leía, hacía una lectura interiorizada, privada, leía para sí, y era una lectura no controlada por otros clérigos, y por lo tanto eso generaba la lectura crítica. Ustedes vieron el nombre de la rosa, me imagino, donde precisamente, ¿qué se castiga en el nombre de la rosa? El nombre de la rosa, perdón. Pero, sí, la rosa es mi tema. ¿Qué es lo que Humberto Eco ejemplifica la sanción que reciben aquellos, que realizan una lectura privatizada y por lo tanto irreverente, y que puede ser conductora, puede ser conductora de conductas erráticas del lector independiente? Y digo la risa también, porque ustedes vieron o leyeron el nombre de la rosa, ustedes saben muy bien que el bibliotecario se llama Jorge de Burgos y lo imita a Borges, ocultaba la comedia de Aristóteles. Es decir, porque la risa también inaugura una lectura paralela a la doxa de la sociedad constituida, y por lo tanto desde el lugar del humor, que no está en contra de la sociedad, sino que inaugura un camino paralelo, se discute los lugares comunes, los principios que la doxa de una determinada comunidad sostiene. Siglos más adelante, la difusión masiva de los periódicos y de las novelas en la sociedad secularizada, que podían discutir la doxa y el orden político, fue a sí mismo considerada peligrosa. Y en muchos casos, esas lecturas prohibidas, ya sabemos la lectura de las prohibiciones de muchos textos. Los nuevos lectores del siglo XIX, las mujeres, los niños, los obreros, el público rural, inquietaron a las élites, porque leían de una manera desviada textos que no eran edificantes. Y, por ejemplo, ¿cuáles? Y los frívolos folletines, que eran emocionales, que desataban la imaginación de un público más bien voluble y poco formado, las mujeres, por ejemplo, que fomentaban esas conductas ociosas y liberales. De hecho, fue un tópico de la pintura del siglo XIX, la mujer lectora, yo tengo un trabajo hecho sobre todo esto, sobre la mujer lectora en el siglo XIX, y cómo se la representa en la pintura, que siempre se la observa tirada, en su silla de lectura, absorta, alejada de la realidad, en una ensoñación, como secreta y, por lo mismo, sospechosa. En esta etapa, en el siglo XIX, también se construyen imágenes de niños leyendo, que se habían convertido en un importante sector del público lector. Lectura y educación fue un par que alcanzó desarrollo con la circulación de manuales y también de revistas pedagógicas. La industria de la literatura infantil también cobra impulso. ¿Cuándo nace la literatura infantil? Bueno, precisamente en este momento, cuando se propone, además, un estereotipo de la infancia. Es la hora de los cuentos de hadas infantilizados, es también los cuentos populares que son expurgados de las zonas que pueden ser, bueno, que pueden tener situaciones inconvenientes, como, por supuesto, las que tengan que ver en relación con el sexo, y la construcción, además, mariquea del bien y del mal, que todos hemos leído, transmitido a nuestros hijos en la primera infancia. Los hermanos Grimm, por caso, transformaron esas versiones originales, medievales, según valores morales, familiares e incluso religiosos, que eran aceptables en la sociedad del momento. Es decir, esta segunda revolución, la del siglo XIX, supuso extremar los controles controles de la lectura. Es decir, por un lado, había una mayor libertad porque había más materiales de lectura, pero por otro lado, había una restricción de esa lectura controlada a través de la educación sistemática, a través de la escuela. Ahora bien, ese modelo codificado de lectura legítima que propuso oportunamente la escuela moderna se replantea necesariamente con el texto digital. ¿Por qué? En este cambio, en principio, la representación de la escritura. En los textos digitales no hay un vínculo físico entre el objeto libro y el texto escrito. Segundo, el texto se despliega o se expande, ya lo sabemos. Hasta la digitalización siempre hubo una relación física del lector con los soportes del texto. Por eso, los historiadores del libro se dedican a estudiar el objeto libro a lo largo del paso del tiempo con todas las modificaciones que este tuvo, pero también la postura corporal, los gestos que hacemos cuando leemos, los muebles, incluso los lugares donde leemos, los muebles destinados a la lectura. Leer en pantalla en nuestro psico implica un cambio de hábitos físicos también. Hay una nueva postura del cuerpo, hay una nueva dirección de la mirada, totalmente diferente, y en las aulas, concretamente, nos obliga a los docentes a requerir el uso de otros instrumentos, los pizarrones inteligentes, las computadoras, y concretamente el uso del celular. Yo uso celular en todas mis aulas, porque la realidad es que estoy en un colegio donde el televisor está roto, o no se lo puede prender porque no me funciona, no hay wifi, sí, esta es la realidad, o no está el control porque se lo roban, un montón de cuestiones. No tengo pizarrón inteligente, tampoco a mano para hacerlo, y los chicos no traen el objeto libro. Entonces, saquen los celulares y consultamos y lo leemos, ahí lo encuentran rápidamente, todas las versiones que vos quieras, ahí. Entonces, nada, cuando salen todos estos diciendo no hay que usar los celulares, no es así, hay que hacer un uso responsable del celular. Los chicos ya saben que si se ponen a chatear o responder mensajitos, bueno, ahí viene un problema, pero los chicos se acostumbran y lo hacen bastante bien, pero además necesitamos usarlo porque si no, no podemos dar la clase, es así de sencillo. Tercero fundamental, se acentúa la diferencia de esta revolucionaria manera de leer y las pasadas, algo muy importante, cuando se está en línea, no solamente cuando yo tengo una computadora en frente, estar en línea, señala Daniel Cassani, implica que la lectura y la escritura están conectadas a millones de recursos, entonces interactuamos creando redes que intervienen con nuevos significados y rompen ese concepto unidireccional del lector que trabaja directamente con el texto, está trabajando con un texto que se está transformando todo el tiempo porque hay otros lectores que me van sumando significados. La revolución electrónica, dice Chartier, modifica las formas de composición, de apropiación y también de difusión de los textos, de transmisión de los textos. Se redefinen en consecuencia las categorías ortodoxas de autor, de lector, aparece la figura del editor y corrector. Esto de la corrección yo creo que a veces los chicos ahora no corrijan, tienen ciertas dificultades con la norma, por esto vuelven atrás con la flechita y el error no está, desapareció. Entonces no se toma como conciencia y los textos pasan lo mismo, los textos se van transformando y a veces no guardan copias de cómo se fue gestando ese texto hasta el último que es el que realmente va a usar. Todos conocemos y hay otra cosa además que la difusión de estos textos se dan a través de la red, a través de los blogs y además a través de las redes sociales donde además empiezan a aparecer otras voces críticas que también van diciendo cosas diferentes. Se encuentra como la construcción del significado de los textos ya no es que yo leo y decodifico el texto. Bueno, nunca es así pero de todas maneras estas prácticas digitales han aumentado esta posibilidad de la multisignificación de los textos. Todos conocemos creo la metáfora difundida que relaciona el cambio tecnológico con la idea de la migración. Los chicos son los nativos digitales y nosotros todos los que estamos acá somos los inmigrantes o migrantes todavía anclados en los papeles y las lapiceras. En cambio ellos son los nativos. ¿Y cómo son estos nativos y nativas? En términos generales estos chicos a los que tenemos que estudiar antes de presentarles un plan lector son participativos tienen cuentas en distintas redes y se van armando distintos perfiles son multitask ¿no? Están implicados simultáneamente en distintas tareas chatean escuchan música en Spotify levantan imágenes de Instagram mandan mail ven Netflix recaban información de un sitio web para preparar un trabajo que justamente a la noche a las 12 de la noche lo tengo que entregar mañana a las 7 de la mañana entonces ¿no? Todo simultáneamente son cooperativos ¿eh? Comparten tareas en breves dosis esto es muy observa mucho ¿no? En breves dosis y rápidas con los amigos y siempre mediados nunca ¿no? se encuentran hacer un trabajo en equipo ¿no? Todo mediado a través de la red son además lúdicos prefieren aprender jugando y si pueden sin mucho esfuerzo ¿eh? Esto es lo que observamos y además son nocturnos ¿no? Es una característica particular ¿no? Todo parece que ocurriera de noche ¿no? Aunque al día siguiente estén dormidos y cueste ¿no? en la primera hora despertarlos leer y escribir en pantalla habilita una serie de prácticas que caracterizan a la cultura juvenil como la estamos planteando ahora ¿esto quiere decir que solamente sea de esta manera? No ya les digo hay prácticas de mestizaje todavía son cosas y a lo mejor no se pierde el libro no se pierde la lectura de manera ortodoxa pero en este momento estamos accediendo a prácticas de mestizaje caracterizadas ¿por qué? Esto es muy importante saberlo porque nos damos cuenta por qué ahora cometen tantas torpezas al leer la literatura por ejemplo clásica no son torpezas en la manera en que ellos tienen de leer ¿eh? Virtualidad el concepto de la virtualidad hay fronteras móviles ¿no? entre lo real y lo virtual todos los seres y los objetos y las ideas todo está mediado la idea de la mediación ¿no? La hipertextualidad manejan hipertextos es decir los vínculos electrónicos van reenviando esto hay que tener en cuenta de un fragmento a otro fragmento ¿eh? antes estuvimos hablando sobre esto esta idea de la fragmentariedad la intertextualidad los lectores también pegan saltos de un texto al otro ¿eh? ahí están los intertextos lo que antes aparecía como cita recordamos las citas famosas que nosotros incluíamos recortadas manipuladas con todo lo que fuere como se advierte en ese libro como se hace una tesis los chicos te ponen un vínculo y eso reenvía al texto original es decir que vemos esa cita en su contexto además lo cual es mucho más inteligente por otra parte ¿no? pero a veces los chicos a fuerza de citar vieron que van citando y se les caen las comillas y entonces hacen ¿no es cierto? como un entramado un patchwork de distintas citas sin mostrar quiénes son los autores ¿no? porque esto trae a colación esta idea de la fragmentariedad de los saltos trae la idea de que ellos se replantean la idea de la autoría entonces cuando nosotros nos decimos que cometen plagio ¿no? no sé si ellos tienen realmente a veces cometen plagio pero no sé si ellos tienen conciencia de que están robando las ideas de otro porque ellos la van haciendo toda esta tarea de edición van cortando mezclando pegando ¿no? que es al fin y al cabo lo que decía Borges que hacía él respecto de todas las historias previas sobre textos que tenía luego la multimodalidad ¿no? a la escritura del texto se añaden estos también muy importantes gráficos ilustraciones pero también videos audios animaciones ¿no? son textos que se mueven ¿no? la actualización esto es importantísimo todo en la web se modifica se amplía se corrige en tiempo real ¿eh? muchas veces entonces yo tengo que decir ¿cuándo consulté algo? porque consulto al día siguiente y eso ya fue transformado la navegación esta idea de la superficialidad ¿no? se surfean los textos entonces parece que los textos yo no estoy muy de acuerdo con esto porque los textos parecen superficiales pero en realidad como vamos a ver después los chicos tienen que tener una gran capacidad de ver qué recogen y qué dejan entonces hay una operación ahí crítica interesante y además esta hay un acceso e interacción con multiplicidad de fuentes no hay filtro en la web entonces esto por un lado puede ser una ventaja pero por otro lado les complica la tarea a los chicos de acuerdo con todas estas características entonces señaladas en alguna medida lo que vamos nosotros vemos hoy cuando los chicos escriben vemos que todo el estar que usado por el discurso tecnológico y estas prácticas digitales hace que los chicos en estos ejercicios diarios y ortodoxos que le mandamos a hacer en realidad estén revelando estas características ¿no? cada vez más que resulta rota la linealidad del texto ¿no? en favor de la fragmentariedad y de una lógica relacional ¿eh? porque yo no lo entiendo ellos dicen no, sí, profesora porque tal cosa se une con tal otra porque después lo salte acá porque ellos tienen en su cabeza lo pasan lo tienen que decir oralmente pero por escrito esto no se refleja que los textos tienen además un consecuente carácter inacabado ¿eh? que el texto esto es dinámico cambia mientras lo estoy leyendo lo estoy escribiendo que además la red instala una cantidad y variedad de géneros discursivos o digitales nuevos que después algunos los vamos a mencionar porque esos alumnos que los docentes de lengua le ponemos cuatro no los aprobamos resulta que después nos enteramos que en una serie de plataformas por internet como Wattpad resulta que son lectores y escritores que se mandan unas gestas y unas sagas increíbles y nosotros esto lo vivo yo diariamente chicos que se les toma a veces en segundo año la materia dos, tres, cuatro cinco veces y vos que lo bochan lo bochan y después resulta que cuando yo los tengo en tercero que los tengo en teoría literaria me traen pues ahora me pueden leer esta novela que escribí y cuando me traen las novelas no digo que es Tolkien pero se han armado toda una cosa que vos decís pero como este chico que lo bocharon así todo el tiempo resulta que escribe de esta manera tiene estas ideas esta imaginación esta creatividad divide en capítulos ilustra pone los títulos con las tipografías diferentes bueno evidentemente hay algo que los docentes no estamos viendo porque se aleja de la práctica habitual de la escuela hay una pérdida entonces de lectura en profundidad pero sin embargo la lectura en red sin mayores controles exige discriminar lo útil de la basura ¿no? que además de informarse hay algo también muy importante hay que conectarse con otros esta idea de la cooperación y articular datos lo que requiere cortar pegar homogeneizar también editar la figura del editor es muy importante entre los chicos hoy en día que la web permite la actualización además permanente cosa muy valorada por los jóvenes que aman la novedad aman la novedad entonces los viejos textos así como están no los seducen hablamos siempre de leer y escribir entonces hablamos siempre de leer y escribir pero leer y escribir repetimos no significan lo mismo después de la aparición de la web de hecho los chicos hablan de lectura cuando leen un libro cuando leen un pdf a nivel digital pero después para leer lo reemplazan por otros términos para ellos chatean publican postean ¿sí? whatsappean digamos tienen otros términos porque están entendiendo otras cosas ahora bien las prácticas lectoras de los jóvenes suponen recursos este es el problema para la escuela ¿no? que suponen recursos con los que muchas veces las escuelas no cuentan ¿eh? una buena parte de los docentes por su parte no tienen los instrumentos no los saben manejar con fluidez ¿eh? esta desvinculación de los docentes con los hábitos digitales de los chicos con los modos propios de informarse y de comunicar sus lecturas que son característicos de la cultura audiovisual y digital influye sobre la motivación en el aula no es tan fácil motivarlos si yo a veces aparezco ahí con un librito y una tiza está bien uno puede hacer maravillas con el librito la tiza y el pizarrón ¿eh? puede dar una clase estupenda pero muchas veces uno ve que los chicos tienen otros materiales o se manejan de otra manera y ya me ven a mí con eso y yo pienso que dice uy esto va a ser muy aburrido sí porque es así la motivación que yo tengo que generar es el doble o el triple de la de otros tiempos por otra parte hay otra brecha digital que también hay que tener en cuenta entre los que dominan el discurso de la web y los que no que también implica las capacidades que nosotros a veces los adultos no tenemos para encontrar relacionar evaluar la información saber leer entonces hoy también es poder reconocer íconos de navegación barras de desplazamiento entender cómo manejar los hipervínculos cómo jerarquizar los contenidos heterogéneos en esa multiplicidad de plataformas informativas cómo filtrar y elegir fuentes acá hay un segundo problema ahora vamos a un segundo problema que es que es importante considerar en la escuela de hoy los chicos aún cuando estén instruidos desde el punto de vista tecnológico no son autónomos a la hora de estudiar ni saben cómo recabar la información la data precisa de la web o navegan sin rumbo muchas veces por la web no me digan que no tienen estas experiencias sin discriminar los sitios valios de aquellos que no tienen una información probada cuando tienen la información además no pueden fácilmente organizarla de forma jerárquica ni evaluarla críticamente y tampoco hay que admitirlo la reproducen la más de las veces en una lengua inteligible con el léxico adecuado la sintaxis correcta el orden y contenido de los párrafos aunque sea un orden discursivo los conectores no existen entonces las causas las mezclan con las consecuencias y cuesta que ellos entiendan el orden en el que el discurso tiene que ir es decir no parecen haber adquirido ni por un lado las fortalezas de la educación tradicional y que conozcan la tecnología tampoco es sinónimo que sepan usarla efectivamente en el mundo del estudio entonces acá tenemos una paradoja en este marco entonces hablar de lectura y de adolescentes supone encontrar un encamino innovador pero estamos buscándolo tenemos que construir una nueva didáctica de la lectura que no existe no está escrita son todas investigaciones las que hay hoy en día circulando pero hay que escribirla y las tenemos que escribir los docentes los que tenemos el trabajo con los chicos en las aulas y que va a consistir en recorrer distintos niveles identificar y caracterizar a los adolescentes de hoy primera cosa son nuestros lectores pero tenemos que saber cómo son preguntar no que leen sino cómo leen redefinir las competencias lectoras a partir de esto uno piensa que leer tal cosa bueno ya no tenemos que redefinir esas competencias renovar en consecuencia la didáctica de la lectura y asociar fundamentalmente la lectura a la escritura como prácticas imbricadas yo cuando leo escribo cuando escribo leo son dos actividades que la escuela tiene que hacer simultáneamente entonces tenemos que conocer a nuestros lectores antes de armar un plan lector para ellos no sirve partir del estereotipo adolescente porque además los adolescentes antes duraban diez años más o menos una generación después cada cinco y ahora yo todos los años tengo alumnos muy diferentes además hay que armar un plan lector con ellos proponiendo cuáles son las lecturas que la escuela no debería dejar de difundir si nos ponemos de acuerdo en un canon y otras alternativas que pueden a lo mejor surgir e incorporarse a pedido de los alumnos entonces acá viene el siguiente tema deber o querer leer es decir leer como una tarea escolar o leer por placer que este famoso eslogan leer por placer que los chicos se aburren porque no leen con placer el escritor y periodista Juan José Millás creo que lo conocen porque además él hace talleras de escritura creativa y tiene varios artículos al respecto muy interesantes en un artículo particularmente del País Semanal confiesa que si él fuera adolescente muy probablemente no se acercaría a una actividad ensalzada por los padres los profesores y el ministro de educación es decir si todos esos adultos dicen que hay que leer los chicos van a entender que no hay que hacerlo o que por lo menos no les va a interesar hacerlo los chicos identifican mundo adulto con el cual están enfrentados y escuela lectura en la escuela con estudio estudio con obligación obligación con esfuerzo esfuerzo con aburrimiento es así de claro la lectura entonces se impone muchas veces como un deber escolar o como una obligación moral a veces lo decimos los chicos no leen como si uno a veces pudiera leer tanto o como si los adultos leyeran tanto la lectura en general vamos a entender porque acá va a haber otra discusión que vamos a hacer yo hablo de lectura en términos generales no solamente la lectura literaria pero bueno la escuela tradicionalmente nos dice que la lectura literaria forma de una manera diferente y yo estoy de acuerdo con esto también pero de todas maneras los chicos están leyendo todo el tiempo no le dan literatura pero están leyendo todo el tiempo por ejemplo de estos dos gráficos ¿cuál de estos dos grupos de palabras les parecen a ustedes que manifiestan de manera más verosímil como la escuela está pensando la enseñanza de la lectura? ¿qué les parece? si yo y la primera ¿no? la izquierda ¿no es cierto? sin embargo el discurso en general tiende a mostrar incluso las editoriales ahora que no la última bueno hace un rato que están con esto las editoriales te proponen que vos armes una colección de literatura para la escuela pero no le pongas más activos cuando yo empecé era la primera vez que había que poner actividades actividades para guiar al docente ponerle un prólogo para explicarle y además un manual para el docente un libro para el docente que le explicara cómo tenía que ir enseñando hasta el suspiro y ahora nada nada de actividades nada de actividades ¿no? y el docente está ahí un poco teniendo que armar eso era una ayuda para el docente también porque el docente no está en condiciones de armar tantas actividades o ser tan creativo todo el tiempo pero bueno ahora nada y además los autores porque yo que estoy en la fundación en el libro y que hacemos el congreso de lectura todos los años en la feria del libro que ande son tres jornadas conducentes de todas todo el país y además con mediadores como los editores los editores y los escritores ahora los escritores vos le pedís un texto para ponerlo en el manual y analizarlo y te dicen no si es para leer sí pero nada de estar tocando ni manoseando mi texto y vos decís bueno tenés que incluso pedir por encargo que también me parece terrible que un escritor escriba por encargo para que yo pueda hacer una manipulación didáctica también está lo que me decía mi hijo me acuerdo que siempre fue muy buen lector le encantaba que yo si no a mi marido le leía cuentos desde la más tierna infancia y en un momento un cuarto grado me dijo le digo léete este cuento que quiero no 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 me dice no me des ningún cuento que después tengo que sacar sustantivos adjetivos y adverbios no quiero saber entonces esta idea también es cierto estas dos cosas se están jugando todo el tiempo ahora todos sabemos que la escuela es el lugar donde se aprende a leer la lectura literaria la lectura en general no es un acto innato sino que es un acto social y cultural y como tal es fruto de un proyecto educativo la lectura literaria como cualquier otra asignatura del currículum no es un pasatiempo sino que implica un proceso de aprendizaje que en rigor en rigor requiere un esfuerzo leer por placer dice Gemma Liuch en la catedrática valenciana que está trabajando mucho y muy bien sobre estos temas y que viene en la próxima feria del libro dice que leer por placer es un eslogan que fracasa primero porque lo que significa un placer para mí no es un placer para otro el placer es una experiencia absolutamente individual y además porque los chicos aún los que son lectores seguramente van a encontrar más placer en ver un video jugar un videojuego escuchar música por spotify jugar un deporte que leer salvo los que siempre ¿no? los nerds que sí les gusta leer como yo cuando era chica pero en general los chicos incluso encuentran más placer en otras cosas entonces aprender a leer literatura implica un placer implica un placer a largo plazo el placer que se construye con el tiempo porque que es el de saber leer ¿no? porque cuando uno sabe leer siente el placer de querer leer más ¿eh? yo siempre recuerdo una cosa tuve pocas clases con Borges un profesor de literatura inglesa pero hay una que que me quedó muy marcada ¿no? comentando con él el hecho que yo había empezado letras porque quería ser escritora concretamente que había error y él me dijo mire ser profesora y escritora son dos cosas que no son muy compatibles entonces si usted quiere escribir no se dedique a enseñar yo creo que tiene en parte razón pero bueno hay buenos profesores como Piglia por ejemplo que al mismo tiempo es cierto que tampoco siguió letras sino historia ¿no? pero bueno pero también está esto ¿no? él decía ¿sabe lo que usted tiene que loguear como profesora? si es profesora me dice lo que usted tiene que loguear es que cuando los chicos salgan del aula quieran leer más no importa tanto ni la teoría ni la bibliografía ni todo lo que usted le quiera inculcar en un cuadrito sin óptico bueno esto no me lo dijo así pero digamos este en el sentido lo que importa es que el chico cuando sale dice ay voy a leer esto que se mencionó de esta lectura me va a llevar a otra y esta otra y la clase estimula a la lectura entonces si un profesor hace esto ¿qué más puede hacer en la clase de literatura que esto? ¿qué mejor que esto? podemos entonces pedirle a adolescente igualmente de todas maneras nosotros tenemos un currículum por algo los clásicos armaron un currículum y nos dijeron que los objetivos en el dictado de la materia de literatura eran estos tan equivocados no deben haber estado pero si le vamos a pedir al adolescente que esté dispuesto a hacer un esfuerzo cuando le enseñamos a leer le tenemos que por lo menos asegurar lo siguiente primero no le ofrezcamos libros que estén alejados de sus intereses que no sean aburridos y que no sean ni demasiado difíciles ni demasiado fáciles tampoco segundo no pongamos a prueba sus conocimientos después de la lectura no es que lee para ser evaluado ¿bien? dejémoslo imaginar a los chicos nosotros no después vamos a hablar sobre esto no no intensificamos el trabajo con la imaginación hay que dejarlos imaginar no le pidamos que apliquen teorías a lo leído o resuelvan en ejercicios gramaticales o detallados o policíacos mejor informes de lectura para ver si en efecto leyeron no los obviemos con la bibliografía entonces antes de leer que hoy de Góngora que ya de por sí son bastante difíciles ¿qué es el barroco? ¿qué es el siglo XVII? ¿qué pasa en España? entonces el chico se levantan murallas de bibliografía y no llega nunca al texto la escuela pierde lectores muchas veces ¿cuándo? ¿en qué momento pierde lectores? cuando solo insiste en convertir la lectura en un hábito que se adquiere por obligación en circunstancias en que reviste cierta utilidad y en ocasión de evaluar un proceso educativo y también muchas veces pierde lectores cuando se olvida que para ser continuada más allá ¿no? del ámbito y el momento en que tuvo lugar el aprendizaje la literatura es fuente de descubrimientos si el chico no tiene nada que descubrir eso no le va a interesar leer no lo va a hacer por una obligación moral y si no posibilita esto para mí es lo más importante si no posibilita que los chicos se pongan en contacto con los libros e inicien con ellos un diálogo directo personal y espontáneo porque lo que verdaderamente importa no es lo que sucede alrededor de los libros lo que verdaderamente importa es lo que pasa dentro de mí entre el libro y yo su lector ahora bien la escuela no ha contribuido pocas veces alejar a los ha contribuido quiero decir pocas veces no pocas veces alejar a los adolescentes de la lectura ¿por qué? a ver pensando un poco me parece que va por este lado no ha parecido tener en cuenta los objetivos que los chicos tienen cuando leen por el contrario a través de guías de análisis y de comentario ha impuesto los propios una de las cosas que le ha impuesto a los chicos es tomar la literatura como objeto de estudio pero a los chicos no les interesa saber qué es la literatura por otro lado indefinible y hoy en día ya un debate que ya ni siquiera se da porque la literatura también se da lo que nosotros entendimos cuando en mi caso cuando estudiamos letras que era la literatura ya no es así que eso y la literatura no tiene nada que ver con esas teorías Tignanov todo eso que leímos no es así hoy hay un concepto de literatura muy amplio pero igual le enseñábamos las teorías como a un chico de secundaria como si estuviera en la facultad pero a los chicos no les interesa ni definir la literatura ni tampoco demostrar que ese objeto de estudio es una perfecta relojería estética perfectamente un artefacto armado a la perfección si uno recuerda si uno recuerda por qué le gustaba la literatura determinar la literatura determinar un libro es porque los libros lo movilizaron porque lo tocaron porque se conectaron emocionalmente con uno o porque tuvo un muy buen profesor que le enseñó su manera de leer a quien admiraba no tanto porque había perfección estética detrás de esos objetos entonces el cerebro adolescente esto lo dicen los neurocientíficos valora antes que el sentido la virgencia o la relevancia la novedad y la emoción por eso los chicos van a preferir los libros que los sorprendan y despierten su entusiasmo los que generen cierto clima empático con ellos la emoción en los chicos anticipa la razón aquellas lecturas que logran sacudirlos aprovecharán en verdad la energía y la hiperactividad que los chicos tienen en esta edad sin embargo los docentes de lengua y literatura pretendemos que los chicos lean literatura es decir ponemos el acento en el término literatura y no en el término leer pensamos que deberían conocer la estructura del texto literario y suponemos que todos los chicos saben leer ¿de dónde van a saber leer? se lo tenemos que enseñar nosotros es decir los docentes no enseñan a leer enseñan literatura y un buen lector en este sentido no es aquel que sabe leer cualquier tipo de género el diario los artículos de divulgación las historietas los reglamentos deportivos el buen lector es el que sabe leer cuento novela poesía entonces acá tenemos esto yo propongo ampliar el canon en la escuela al elaborar un plan lector ¿qué leernos? ¿cómo la escuela debería pensar el plan lector? las obras o escritoras canonizadas por la escuela constituyen la memoria social y estética que el discurso académico tiene que difundir no estoy rompiendo la estructura de lo académico que en parte dice bueno una serie de notables han dicho que estas son las lecturas que van a formar a los chicos que van a generar una serie de cuestiones después etcétera eso no lo discuto el tema es lo cerrado es decir pensar que la idea de canon es una idea cerrada si bien es cierto que decir canon es decir recordar valorar y ordenar el canon también implica cambiar porque en la medida en que las distintas etapas culturales cambian las masas lectoras cambian las lecturas entonces y esto ya lo sabemos Puig en su momento fue rechazado y a fin del siglo XX era la vedette de la literatura argentina entonces a veces son resignificados muchos textos o autores que en su época quizás esta idea de lo que era un canon no les permitía ingresar el sentido entonces común nos indica que al organizar un plan lector lo primero es conocer bien a quienes va dirigido no vale solamente seguir un perfil general de adolescente en la escuela hay chicos de carne y hueso que tienen sus gustos y tendencias lectoras y que comparten como forman un grupo comparten experiencias vividas entonces para ellos y con ellos que tienen sus propios gustos e inclinaciones hay que armar el plan lector un instrumento que pueda resultar útil yo se los tiro pero acá es una posible encuesta lectora yo empiezo todas mis clases de literatura primero con una encuesta lectora yo quiero saber quienes son mis lectores y entonces yo les pongo esta como modelo pero digamos puede haber muchas ustedes la pueden armar de acuerdo con su colegio de acuerdo con los grupos de aprendizaje que ustedes tienen si lee habitualmente qué prefiere leer y ponerle los distintos géneros dónde lee habitualmente los chicos la actualidad de los chicos sobre eso después también vamos a trabajar es muy importante ellos no leen sentaditos así como hacían los monjes medievales los chicos están tirados en la cama tirados en el suelo despatarrados dónde leen habitualmente si leen por lo común en pantalla o en papel cómo seleccionan sus lecturas cosa que es muy importante también cómo seleccionan sus lecturas por recomendación de amigos por indicación de profesores por comentarios en medios masivos por sugerencias de los literarios o libreros por recomendación en un blog y por lo que le dicen los booktubers ustedes no vieron en la feria del libro que mientras uno hace el esfuerzo de juntar más o menos la cantidad de gente que hay acá el booktuber desde las 10 de la mañana que va a hablar a las 2 de la tarde desde las 10 de la mañana tiene una en la sala más grande de la feria tiene una cola que va dando vueltas y encima ponen las pantallas afuera aunque venga Borges Redivivo creo que no junta tanto como los booktubers que juntaron este año inmediatamente después se venden todos los libros ¿no? entonces hay algo ahí que está funcionando que que bueno que nosotros no sé si estamos viendo correctamente ¿cómo obtienen los materiales de lectura también? ¿no es cierto? primero ¿con qué propósito lee? esto es fundamental ¿no? hay muchas funciones de la lectura ¿no? para formarme elevarme culturalmente ¿no? hay otros propósitos para entretenerme por curiosidad para estudiar porque lo disfruto para mantenerme informado para ser más culto porque te obligan ¿no? o para este compartir una actividad con mis pares ¿por qué no? ¿qué contenido te interesa más? ¿no? y tenemos que y es que ellos pongan otros porque no sabemos cuáles son los contenidos que habitualmente trabajan y también yo les hago estas dos preguntas ¿no? citar una obra literaria o un autor que le gustaría leer y que diga ¿por qué? porque a veces en el imaginario está y quiero leer el Quijote ¿no? entonces están esperando el Quijote después se desencantan un poco pero cuando ve la lengua del siglo XVII ya ahí igual Pérez Reverte hizo una traducción al castellano moderno que todavía no ha llegado pero es muy buena está muy bien hecha recortó algunas zonas del texto también porque es una versión escolar pero está muy bien hecha muy seriamente hecha pero también otra cosa que yo sé que es negativo pero lo hago igual citar una obra literaria o autor que hayan leído y que no le interesa en absoluto y que me diga ¿por qué? porque es importante saber lo que les gusta leer pero también es importante saber lo que detestan leer los resultados de la encuesta y esto también es muy importante para mí se potencian si hacemos una apuesta en común con los chicos un grupo focal digamos empezamos no solamente yo la leo y veo los resultados sino si puedo esto en clase trabajarlo con ellos a ver qué disparidades y qué coincidencias hay entre ellos pero el docente tiene que salir de ese lugar de magister y evaluador y ponerse como un encuestado más él también tiene es decir recuperar en el docente la actitud del guía del coordinador del orientador el del mediador de lecturas no el que desde la jerarquía baja una línea y el alumno tiene que escucharlo para tomar nota y después reproducirlo en un examen así el docente y los estudiantes inician un camino de intercambio y de crecimiento juntos al lado del libro la encuesta lectora bien puede servir entonces para elaborar esta cantidad de títulos pero que tienen que tener estas características para mí cuando yo hago la selección partir de las motivaciones genuinas de los chicos atender si tengo mucho tiempo es decir muchos años y experiencia lo voy a saber hacer si fui buena observadora como docente y si estoy aprendiendo porque recién empiezo lo tengo que aprender porque estas son cosas que también uno aprende a conocer a su público atender a la moderación psicofísica y emocional no sé si sirve darle la divina comedia tal como la escribió Dante en primer año los chicos pueden leer todo pero como dijo Enrique Sureña no sé si conviene que lean todo entonces hay que ver un poquito porque todos todos los procesos tienen también su guiado de extensión y de dificultad considerar el entorno y las circunstancias vitales esto es fundamental para fijar los intereses de los títulos seleccionados no descuidar sus inclinaciones y sus inquietudes y tener en cuenta algo como ya lo mencionamos la proyección imaginativa de los chicos a ver ¿qué quiero decir con todo esto? ¿ya están aburridos o está todo bien? bueno con los adolescentes nada mejor que leer variado no estar cien años con el Quijote Martín Fierro nada mejor que leer variado en simultaneidad y en forma transversal pero sobre todo con la mirada puesta en el tiempo en que vivimos los adolescentes necesitan situarse en el tiempo en su tiempo dice Marx Soriano y para ello es oportuno leer con ellos libros que refieran a temas actuales pero no solo que sean temas que respondan a la coyuntura ¿no? entonces ahora el problema de género entonces todo lo leemos en relación con el género no pasa por ese lado sino los que presentan personajes o situaciones que los ayudan a descifrar su realidad es decir ya que estos textos se desarrollen en el pasado o en el futuro las historias deben anclar en el presente del lector sobre cuestiones vigentes que sean objeto de revisión de discusión y hasta de polémica libros que los toque que los sorprenda que los tenga atrapados ¿por qué? porque en ellos los adolescentes descubren fragmentos de su propia identidad que es muy voluble que es muy cambiante que es muy frágil y a veces al identificarse con los personajes o con las situaciones ellos aprenden de esos personajes ¿cómo lo han resuelto ellos en el libro? ¿eh? y cómo a lo mejor lo hizo mal lo resolvió bueno ¿cómo lo puedo hacer yo? de la misma entonces manera que a cada ciclo le corresponden las diversas áreas del conocimiento contenidos que se van incrementando yo empiezo con la teoría de la relatividad en primer año de la escuela secundaria bueno entonces de la misma manera se tienen que ir incrementando los textos en su extensión y en su complejidad y que además porque requieren ser tratados con estrategias intelectuales más sofisticadas cada vez entonces esa selección tiene que responder a la madurez psicofísica de los chicos a sus intereses y tendencias y a su campo emocional ¿no? esto de las emociones después también lo vamos a recuperar la idea que hemos perdido cada vez que decimos leer y comprender entendemos operaciones de orden intelectual y dejamos de lado los contactos emocionales que los chicos o las historias o los personajes nos despiertan para que los adolescentes se comprometan ¿no? en los aprendizajes escolares tenemos como docentes que ayudarlos a encontrar sentido vieron que siempre dicen esto ¿para qué? ¿no? ¿para qué? a veces yo digo para que te la lleves a marzo para eso sirve pero para qué esto y para qué leemos esto y para qué hacemos esto bueno es decir pero los chicos pueden encontrar es decir si uno lo va a construir no decirle mire esto lo vamos a ver para esto y esto tampoco declarar todos los principios más que surgen otros que uno no contempló entonces hay que abrir el diálogo con los chicos y ¿cómo? ¿qué? no imposible ¿sí? bueno así podemos preguntar 10 ok entonces entonces voy a bueno pero quiero decir esto tratemos de ampliar ese canon sobre todo con una oferta que las editoriales están haciendo ahora y que la escuela nunca se atrevió a hacer que son aquellos que tratan esos temas perturbadores o difíciles ¿no? temas que tienen que ver con las problemáticas de género que tienen que ver con los desaparecidos que tienen que ver con las adicciones que tienen que ver con los chicos con el bullying si hay una serie de temas difíciles que nos nos resultan difíciles tratar y que a veces vamos a tener que hacer un trabajo de orden transversal citar a otros profesionales de otras áreas por ejemplo aquellos profesionales que se dedican a la psicopedagogía a la sociología a la medicina que nos ayuden y trabajemos en conjunto todos estos temas porque esos conflictos son difíciles para los chicos y para nosotros también porque habilitan zonas de inestabilidad y se pueden mover ¿no? y nosotros quizás no las podamos controlar pero por otro lado trabajan con debates que están sin cerrar en la sociedad que están abiertos que son públicos y que necesitamos entonces llevar adelante para también conocer a nuestros chicos otra cosa importante es importantísima leer implica difundir todas las formas de la comunicación no solamente la escrita las escritas y las orales es decir la escuela implica la preparación integral de personas plurilingües y pluridiscursivas ¿eh? competentes en distintos lectos y registros tipos y géneros discursos distintas temáticas y soportes de tal forma que ellos puedan desarrollar destrezas que les sirvan para la vida cotidiana para la vida laboral y para la vida profesional leer entonces propongo en simultaneidad y en conexión la literatura con otras áreas del conocimiento es decir no es solamente leer literatura es un imperativo contactar todos los géneros discursivos a través de la lectura esto implica el trabajo mancomunado de docentes de diferentes materias no que el docente de matemática me dice yo no tengo nada que ver con la lectura o el de geografía no sé qué tipo de texto esto si es descriptivo explicativo lo que fuere debemos poder relacionarlos ¿por qué? porque las estrategias disposiciones cognitivas y estrategias intelectuales relevantes implican algo fundamental para todas las áreas la comprensión e interpretación de textos entonces yo les puse acá bueno quizás después podemos mandarles el power o mandarles la ponencia porque yo intentaba aquí trabajar qué implica la comprensión y qué implica la interpretación comprensión e interpretación son dos prácticas que también están unidas porque si un chico después de leer un texto y descodificarlo si no puede interpretarlo yo me podría realmente preguntar si realmente lo ha comprendido y comprender implica también esto es fundamental activar conocimientos previos a mayor conocimiento del lenguaje del mundo experiencias lectoras previas todo esto implica un conocimiento viejo que actúa sobre el texto no todos leen el quijote de la misma manera depende de mis experiencias de lectura mis experiencias de la vida mi conocimiento del vocabulario conocimiento de los estilos retóricos etcétera a mayor conocimiento mayor interacción con el texto es decir el significado no es una propiedad del texto lo construye el lector en interacción con el texto entonces esto hace que no puede ser que todos respondan y sepan lo mismo sobre un texto y que una evaluación tenga las mismas respuestas respecto a los cuestionamientos que nosotros le hacemos porque cada lector inaugura una lectura particular de acuerdo con esa relación entre el conocimiento viejo y el conocimiento nuevo a partir del texto pero además antes de bueno acá trabajo está el proceso lector paso a paso ¿no? ustedes después lo pueden ir leyendo y que implica algo fundamental para mí también esto último que no se trabaja lo suficiente socializar la lectura ¿no? no importa solamente la lectura individual e interiorizada sino aquella en la que yo puedo interactuar con otros y construir significado con otros que es lo que hoy nos están pidiendo los chicos y bueno y lo último entonces gracias a Claudia que me ha cedido unos minutos es algo que un poco intentamos decir no solo se lee con la mente los cuerpos también leen hay que mirar más a los chicos los cuerpos de los chicos cuando leen hay diversas metáforas respecto de esto ¿no? el texto es un cuerpo tiene una letra capital sangría nota al pie hay muchas metáforas saboreamos un texto lo digerimos bien o no rumiamos algunas cuestiones le encontramos el gustito a la poesía ¿no? el texto no solamente tiene un cuerpo tiene una voz y un tono ¿eh? la retiración cuando nosotros hacemos la lectura silenciosa que es lo que la escuela viene haciendo muchas veces retiramos hay una retiración del cuerpo ¿sí? nos distanciamos y eso favorece la autonomía del lector y su reflexión pero el que lee en silencio pretende que ese texto ha sido escrito para él privatiza la lectura y solamente interpreta él consigo mismo ¿sí? pero si yo leo en voz alta se procesa la lectura la lectura en voz alta es una forma de socializar los lectores son oyentes de un texto que se corporiza y al leer en voz alta cosa que yo les pido que hagan leo con mi cuerpo un cuerpo que empieza a moverse a poner la energía a la lectura y la lectura ¿no? cobre una energía que contagia a otros ahora bien al moverse el cuerpo del lector al estimular sus sentidos aparecen al mismo tiempo sus deseos sus fantasmas sus ansiedad su placer su displacer por eso nos preguntamos ¿qué sucedería si el docente empezara a pensarse como un cuerpo que lee y no solamente como una operación intelectual Bartes habla del susurro del lenguaje sobre todo en relación con el texto literario dice el texto literario susurra y el placer del texto es ese momento en que mi cuerpo comienza a seguir sus propias ideas porque mi cuerpo dice Bartes no tiene las mismas ideas que yo entonces ahí hay dos procesos que tenemos que saber leer los jóvenes entonces necesitan reflotar lo que tiene que ver con el campo de los sentidos y de las emociones respecto de los textos y creo que además es un imperativo también desde el punto intelectual leer en voz alta porque cuando ustedes les hacen leer a los chicos en voz alta con todo el tiempo que se insume en clase la torpeza para leer en voz alta es mayúscula y uno a veces piensa si así cuando están leyendo en silencio están entendiendo lo que no están entendiendo cuando leemos alta quiere decir que la lectura va para cualquier lado así que tenemos que leer con ellos aprender y enseñarles a leer bueno yo después quería mostrarles la idea de que por la web pero bueno esto quizás cuando lean la ponencia o si me hacen alguna pregunta al respecto lo podemos trabajar que hay un montón de géneros nuevos digitales que los chicos a través por ejemplo de una plataforma se llama Wattpad están circulando y que nos enseñan mucho de esta manera de proceder de ellos pero cada institución escolar debería armar un mapa diagnóstico de los diversos tipos de práctica de lectura y escritura que tienen los chicos para elaborar un mapa prospectivo con nuevas posibilidades y siempre recordar esto y con esto termino que lo más importante es estimular el diálogo con los chicos alrededor de los textos y dejar que los textos hablen solos dice Borges que dice Platón que los libros son como esfinges uno cree que están vivas pero si uno le habla no te responden cuando abrimos el libro y lo leemos sale de su mudez de esfinge ¿no? el libro es un cuerpo y tiene una voz que llega hasta nosotros y si nos gusta nos produce una impresión profunda y también duradera ¿no? dejemos que los libros nos hablen enseñemos a los chicos a que los libros nos hablen solos que dialoguen con ellos ellos por sí mismos ¿no? qué bien haría las clases que los docentes solo leyeran con los alumnos mostrándoles las maneras de leer ¿para qué? bueno para leer más como decía Borges para leer más ¿y para qué? para nada ¿no? es decir quizás para aprender que el ocio no es un disvalor quizás es uno de los tributos y de las herencias más enriquecedoras de la antigüedad clásica ¿no? sí bueno muchas gracias por escucharme gracias gracias como siempre me queda un montón de cosas en el tinto soy sobredimensionada está muy bien igual la ponencia va a incluir la publicación y ahora hay preguntas el tema que además tenemos que dejar el aula a las siete claro está muy bien está muy bien sí 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 bueno mientras pensamos algunos comentarios o preguntas imagino que muchos de ustedes enseñan a leer yo creo que en la escuela lo único que se hace en todo caso cuando se enseña es enseñar a leer son cinco años siete años enseñar a leer el mundo ¿no? esto es por lo tanto es una práctica que atraviesa todas las disciplinas vos hablaste de la tensión entre enseñar a leer y enseñar literatura pero en realidad a veces cuando se dice nuestros alumnos son muy malos en comprensión lectora en realidad es en comprensión del mundo en explicar relaciones causales sobre tales o cuales fenómenos quiero decir es mucho más profundo que saber leer puntualmente tal o cual ¿no? texto bueno yo tengo dos comentarios uno mientras pensamos preguntas es que me encantó como definiste me pareció muy interesante y que no es habitual tu mirada sobre los alumnos los alumnos adolescentes porque vos me pareció a mí sin juzgar decís bueno ellos les gustan hacer tareas breves colaborativas mediadas son nocturnos son amantes de la novedad hay ahí una descripción que me gustó porque no tiene juicio o por lo menos no tiene un juicio negativo que es lo que en general solemos escuchar de los adolescentes y lo que atribuiste es como característica negativa o como aquello que les falta es no son autónomos decís ¿no? en todo caso es aquello que tienen que aprender o sea como bueno citaste a Yarty que dice aprender a leer es aprender a ser libres básicamente y vos sabés que yo te escuchaba y pensaba hay un texto conocen a Sarna Nafisi ¿no? la conocen hay un libro hermoso que se llama leer Lolita en Teherán y cuenta su historia como profesora de literatura en Irán en una Irán que justamente está entrando en un régimen totalitario y donde ella se va de la universidad porque era muy difícil enseñar en la universidad y arma un taller literario en su casa para un grupo de alumnas y lo que hace es la selección de un de un programa y empieza por Lolita vos imagínate lo que es leer Lolita con la yatola ¿no? entonces ella corre ese riesgo las alumnas van a su casa lo primero que hacen es ya el pañuelo empieza a ser obligatorio cubrirse y lo primero que hacen antes de sentarse a leer Lolita y después Gatsby y después digamos ella arma un programa justamente lo que vos dijiste en función del entorno es decir estas mujeres que estaban empezando a perder su condición de ciudadanas y a haber vulnerado sus derechos digamos en ese contexto concretamente ella dice bueno vamos a leer esta literatura que nos permita reconstruir la libertad ¿no? que estamos perdiendo lo primero que hacían las chicas cuando entraban a la casa de esta maestra era sacarse el pañuelo sacarse lo dejaban ahí como diciendo esto esto no es lo que somos y empezaban a leer Lolita que es una gran metáfora acerca del cuerpo y el bien todo lo que muy bien cuando vos te preguntás ¿quién es mi lector? que me parece la gran pregunta para un profesor ¿no? ¿quién es el otro? ¿quién es ese que está aprendiendo? acá la pregunta es bien ¿quién es mi lector? Asana Nafisi dice mis lectores son estas mujeres que están perdiendo y entonces yo pienso en esta literatura para ellas cuando vos decís ¿quién es mi lector? ¿quién es este adolescente que tengo enfrente? esa pregunta se resuelve por ¿debo darle aquello que quiere que desea que está al alcance de sus posibilidades o debo violentarla justamente o cuál es la dosis es decir ¿cuánto de provocación y cuánto de satisfacción? o mejor dicho ¿cuánto de esfuerzo y cuánto de este digamos gratificación tiene que dar esta lectura que le propongo? no sé si me entiende la pregunta sí creo que sí alguien la quiere responder sí estás jugando con esto con el deber o querer leer y cuál es la dosis en la medida en que yo dando una asignatura que es formal y que tiene determinados objetivos planteados que no los planteo tampoco yo pero yo creo que primero que la escuela tiene que replantear un plan académico y ver cómo funciona la literatura dentro de la escuela yo considero que la literatura no puede ser una materia curricular tendría que dictarse en forma tampoco dictar que fea palabra debería proponerse en forma de talleres de talleres donde hay un grupo de alumnos que se juntan con un orientador con un docente que bueno tiene mayores experiencias de lectura también mayores experiencias de vida que sabe quiénes son los adolescentes por su experiencia como docente pero que pueda construir con ellos un camino de lecturas entonces tiene que ser el doble juego por un lado su conocimiento y su formación y su conocimiento de lo que es la escuela para qué sirve la escuela le va a decir bueno hay determinadas cosas que convienen que los chicos adolescentes aprendan porque solos no las van a poder sacar necesitan una guía en esto que vos decís que el mundo les viene mediado a través del lenguaje entonces la primera traba que tenemos es esto si no conocen el código lingüístico si no tienen vocabulario si no conocen las relaciones lógicas de los enunciados si no suelen organizar un texto bueno no pueden tampoco continuar digamos entonces ahí por ejemplo el conocimiento del lenguaje garantiza que yo pueda hacer trabajos más arriesgados y más creativos también pero si tienen pocas herramientas entonces yo ahí tengo que y lo mismo pasa con la literatura tengo que conocer a lo mejor un código para que ellos puedan leer qué sé yo el policial o el fantástico yo tengo perdida en muchas lecturas y enseñarles esa codificación entonces de alguna manera pero la codificación no tiene que venir como una clase bueno el regato fantástico es así 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 sino que las distintas lecturas tienen que poner en juego lo que ellos van sacando desde su interior como van jugando y luego llegar a una sistematización que permita un crecimiento de ellos también a nivel teórico bueno cuál es la dosificación y yo no lo sé decir yo sé que a los chicos los mantengo en vilo con determinadas lecturas determinados trabajos y que llega un momento que la atención decae que hay un conocimiento que ya no les sirve más o que ya aprendieron lo que ellos creían que tenían que aprender y que necesitan pasar a otra cosa es decir el docente tiene que jugar todo el tiempo tiene que conocerlos jugar con ellos conocerlos en más de un aspecto de tener una clase tomarles un ejercicio o evaluarlos la poesía es lo más maravilloso mira pues sabes te voy a dar un caso particular los chicos por lo menos mis alumnos en la Nación de Buenos Aires cada vez que llega el momento de la lírica sobre todo en teoría literaria que hay toda una unidad donde toda la parafernalia de los recursos retóricos etcétera odian 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 sin embargo lo que más los chicos que les gusta escribir lo que más se escriben es poesía pero bueno evidentemente tienen malas experiencias con las clases de lírica y yo empiezo con formulaciones de taller tomo ese famoso este grupo que inventó una serie de maneras de llegar a la poesía o al discurso poético empiezo a poner prácticas de taller a partir de los cuales vemos la necesidad de que los textos se vean desde otros lugares desde el lugar poético que implica la poesía que implica la metáfora en fin acabo toda la literatura es una metáfora digamos y el género más literario es la lírica entonces bueno esto que es lo estético y uno se puede explicar muy bien cómo se puede vivenciar entonces hasta que los haces entrar en el estado de la vivencia estética tardás un poco pero te digo esto el caso concreto hace cosa de dos años mi amiga Ruth Kaufman que es la dueña de Pequeño Editor que es una de las personas más interesantes que he conocido en mi vida que no es profesora pero la verdad que es muy didáctica me invitó a su programa Susurros y Altavoz que es un programa que se difunde por Canal Encuentro porque daba talleres de lírica precisamente el programa consistía en esto el programa ella vive en Colonia en Colonia mucho que hacer no tenía y con su autito y un altavoz iba por todo Colonia leyendo poesía para la gente y esto resultó muy agradable para todos y por eso la convocaron y dice ¿por qué no haces un programa para enseñar cómo haces un taller para adolescentes? entonces me llamó y me dice ¿por qué no me traes 10 alumnos del Buenos Aires pero que no sepa que no les gusta escribir que no sean afectos a la poesía específicamente no necesitan ser grandes lectores tampoco ¿tráeme 10 chicos? bueno entonces ahí se los dije a mis alumnos junté mucho más de 10 pero bueno podía llevar 10 fuimos a una locación y estuvimos de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche más o menos hasta que se quedó todo el programa bueno lo pueden ver por internet lo pueden ver es el quinto de los programas esos que no los de este año sino los del año pasado bueno la cuestión es que yo los acompañé por supuesto a los chicos los chicos no sabían a qué iban más que al hecho de hacer un taller de poesía y partió de una poesía de Peir Rossi a partir de la cual bueno generó distintas trabajos con los vocablos trabajos con los fonemas trabajos como distribuirlos en la página juegos 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 y al principio los chicos estaban medio retraídos porque además los filmaban no estaban como en un set los estaban filmando entonces al principio estaban bastante contenidos de repente se engancharon con el taller y empezaron a producir y seguían y aparte distintas prácticas también con trabajos manuales recortar palabras pegarlas organizarlas de manera diferente en grupo individual etcétera luego las interpretaciones empezar a leerlos yo la conclusión que a lo largo de todo el taller después de tres horas que duró terminaron escribiendo poesías que las tenían que leer que eran mucho mejores que las de Peir Rossi que me hicieron llorar yo estaba en la parte de arriba viéndolos porque no podía intervenir ni acceder ni hablar siquiera pero todo en silencio me hicieron llorar me emocionaron porque fue de una profundidad chicos que ya te digo no tenían contacto tan directo con la poesía porque durante incluso el año anterior no habían visto poesía y conmigo todavía no habían visto en quinto año no leían asiduamente no eran grandes escritores salvo un par las cosas que escribieron eran de una profundidad y de un nivel de emoción ¿no? un trabajo con el lenguaje cuando los chicos tienen que decir y los ayudamos a ver cómo lo decimos los chicos lo hacen y lo hacen muy bien yo creo que los chicos son perfectos lectores pero que nosotros nos interponemos con nuestras prácticas pedagógicas y todo aquello que puede ser creativo que empieza a despuntar empieza a caer en el aburrimiento típico de la clase y hay otra realidad perdón a los educadores pero el aula no es un lugar motivador para leer literario por lo menos no las aulas tradicionales entonces los chicos están sabiendo que además es una asignatura que tienen que leer que tienen que hacer un ejercicio que van a ser evaluados bueno no es la manera de enseñar literatura ahí muere todo salvo que realmente sean chicos muy energéticos muy potentes que realmente estén muy motivados ellos porque ellos están motivados la poesía me parece que de todos los discursos pero contra bien de manera te digo esto para mí de todos es el mejor en realidad ahora por otro lado hay cosas que vos tenés que transmitir con pasión también vos tenés que leer con pasión vos tenés que ser histriónico vos tenés que transmitirle que te gusta todo eso tenés que poner la voz tenés que poner el cuerpo tenés que también acostumbrar a leer de memoria tienen que aprender algunas poesías de memoria para que para la lección de memoria no tener que estar agarrado al texto puedan manejar su gestualidad sus miradas poder trabajar el timbre de la voz en cambio si están leyendo están siguiendo el texto con esfuerzo bueno esto no lo pueden hacer entonces todo esto es una preparación muy larga y nosotros tenemos un límite muy breve que es la clase y tenemos tres trimestres o no sé cuántos y tenemos que evaluar por eso digo a la literatura hay que sacarla quizás primero, segundo y tercer año todo bien la formación a la lengua la literatura los discursos etcétera pero en cuarto o quinto hay que sacarla del aula tradicional y hacer talleres optativos te digo que se van a notar todos si vos lo sabés hacer bien entonces talleres en los que los chicos vayan a leer con creatividad y no tengan que estar mortificados porque tienen que responder respecto de eso a mí me parece yo sé que esto es medio revolucionario pero yo por lo menos en mi aula lo hago a ver yo soy vice rectora y fui jefa de departamento durante 12 años igual yo jamás cumplo un programa a ver yo tengo un programa muy bien pero yo primero veo quiénes son mis lectores cómo son los chicos hay chicos más inquietos hay menos hay chicos más inteligentes hay menos hay chicos más motivados hay otros que no tanto y además por las circunstancias vitales hoy que estamos con todo el problema de género el lenguaje inclusivo no voy a darle todo esto pero ese tema va a tener que estar la literatura a ver yo te voy a decir otra cosa más García Márquez ok no es lírica pero es una narración con gran potencialidad líquida ¿qué me pasó este año dando 100 años de soledad? increíble un poco más me acusan de pedófila dice ¿cómo nos hace leer un texto donde la mujer en esta sociedad patriarcal es maltratada? porque hay una escena de pedofilia al comienzo de la novela yo dije replantear a García en ese momento me desencajó replantear a García Márquez y un texto totémico como 100 años de soledad ¿quién se atrevería? ¿no? entonces me di cuenta de que hay textos que nosotros vinimos con lecturas canónicas pero que ahora hay que tratarlos desde las perspectivas de las ideologías de las influencias socioculturales y no se lee solamente por influencia de lo cognitivo de lo emocional también por cómo leen los demás contemporáneamente como ese tema está instalado en la sociedad que los chicos viven entonces me va a obligar a mí para el año que viene bueno no sé si el año que viene voy a estar enseñando pero si lo voy a hacer voy a tomar ese texto sabiendo que hay una nueva lectura de los textos y que algunos ameritan la lectura desde la perspectiva de género sin con esto ser demagógico no se pasa no pasa por ese lado pasa por captar y cuando los chicos ven esto también se les genera interés y siguen leyendo otras cosas con esa perspectiva y también vos le vendés otras perspectivas qué sé yo es un juego permanente preguntas comentarios siempre me excedo siempre me excedo hasta luego mucha suerte y muchas gracias por venir dejen sus números ah dejen sus números para el sorteo así los sigo torturando con la lectura del día se van a clase por eso yo quería terminar antes porque se tienen clases sí Karina dale sí me interesaba saber qué piden leer y la segunda esto remota antes de la educación de la universidad pero vivo en el embargo de nuestra lengua de la literatura de nuestra lengua que en comparación con otras y incluso en comparación con lo que se lee y se publica en España la no ficción está muy ausente de lo que llamamos literatura y que hay un montón de niños lectores desde la primera infancia que uno los ve desde el caso de los alumnos de mis propios hijos uno los ve que desde chiquitos la ficción con los libros de imaginación les interesa muchísimo menos que los libros de no ficción y es dificilísimo encontrar y la escuela no lo incluye y llegan a la secundaria y eso no aparece Bueno, primero respecto de lo que eligen sí, no creas que hay muchas respuestas diversas no hay una multiplicidad los listados en general son bastante comunes y tienen que ver con las sagas famosas le digo, sinceramente yo tengo chicos de 13 años de la Nación de Buenos Aires muy inteligentes muy preparados y que tienen materias que han cursado y siguen diciéndote que lo que les gusta es Harry Potter porque Harry Potter fue un hito un hito porque otra de las cosas que me olvidé decir porque los chicos ya no leen en términos de un texto sino que leen en torno de un objeto y además de un objeto multimedial el libro conlleva la película la serie el videojuego bueno, todo entonces no leen y leen además en términos de colección también en términos de serie y por eso también piensan en términos de promoción de los libros acá yo traje hoy que yo a los chicos vi Julio Verne enseñé una novela y así como les había pedido con cuento que hicieran un cuento les pedí que hicieran un episodio de una novela sin decirme lo que pasaba antes ni después quería ver cómo engarzaban la idea de episodio me hicieron una novela no solamente completa yo se las muestro directamente hicieron la novela completa el thriller policial completo perfectamente escrito dos alumnos escribiendo en colaboración que no es sencillo como habíamos visto Edipo Rey los títulos de los capítulos están con el alfabeto griego alfabeta gama compraron la imagen por internet la imagen de tapa hicieron publicaron seis volúmenes pero ahora les voy a decir como si yo hicieron el señalador con la imagen y además no lo traje hoy pero me hicieron un vaso para leer mientras yo leo tomo café con también la imagen de tapa es decir y además para presentárselo a sus compañeros como habían trabajado porque había sido un grupo dos escritores pero el resto uno era editor hicieron un power donde ellos fueron mostrando cómo fueron armando el producto cómo habían leído cosas previas como ser un gran escritor joven por ejemplo un librito que le daba una serie de instrucciones y una vez que escribieron la novela como fue todo el proceso de la novela cómo prepararon el producto y lo difundieron a través de una promoción bueno cuestión es que yo ahora ayer se inauguró en el Zoom del colegio un taller de escritura creativa y edición que yo voy a dar algunas no voy a llevar a profesores a enseñar nada editores escritores gente que les hable desde otros lugares y que ellos van a tener que autogestionar es decir yo al principio diría algunas directivas pero que después eso se mueva solo pero lo que te quiero decir lo siguiente pasan por los policiales el fantástico las sagas todo esto que tenga que ver con estos temas que señalamos que tenga que ver con el presente y con lo que se debate y con su realidad viste le gusta que estén protagonizados por chicos de su misma edad y que estén en pandillas bueno esto sigue funcionando y los más grandes es cierto que incorporan la no ficción atención que la poesía es no ficcional salvo que haya un enunciador en el texto que sea diferente del autor pero en principio la poesía no es ficcional y el ensayo tampoco pero yo sé a lo que vos te referís que son géneros muy nuevos de hecho si agarrás Netflix hay una serie de series que los procesos policiales te los van para mí hay un poco de ficción ahí también pero digamos te los van mostrando cómo se fueron construyendo un caso etcétera la autoficción por otro lado como el de Javier Cercas bueno todo esto hay que incorporarlo es decir ¿por qué esto es menos que Javier Cercas por ejemplo? ¿es menos importante que el CID? es decir no veo por qué los contemporáneos o sea la literatura de hoy o que no es literatura porque no es que no la no ficción sino que la literatura está siendo replanteada la ficción está siendo replanteada entonces en realidad la no ficción es una manera las etiquetas o el paratexto que te ponen las editoriales o las librerías para venderte un producto y ponerlo en una góndola pero en realidad hay muchos otros textos a lo largo de la historia de la cultura que son no ficción es un diálogo platónico ¿por qué? y ahora vamos a la definición de Borges porque yo leo como literatura lo que yo quiero leer como literatura es decir los textos no son literarios o no literarios depende de las estrategias que establece el lector al leerlos entonces a lo mejor un diálogo platónico yo lo leo como literatura o lo leo como ficción y no necesariamente como un texto filosófico entonces hay que enseñarle también a los chicos que la verdadera vedette en la literatura no es el autor sino el lector el lector es un coautor esto también lo dice Cortázar naturalmente el lector es un coautor el lector es tan creativo como el autor el lector pone mucho más significado y entonces empezamos a mover esas fronteras de ficción no ficción literatura no literatura novela cuento ¿quién dice hoy que un cuento es un cuento? cuando ya ni responde a las maneras que Pou le estableció para él en la modernidad entonces me parece que hay muchas fronteras que se están moviendo y que tenemos que ser receptivos y que tenemos que poder dispararlas también bueno no sé si te respondí ¿otras comentarios? tenemos para uno más lo dejé sin palabras es construir lectores en el término del cuarto eco cuando no sea bueno cómo formar un lector modelo cómo ellos van a generar sus propios talos sus propios de él porque es un instrumento de la historia que es la definición si nosotros logramos eso ya está ya está cuando se cierra la puerta digamos la magia que ocurre la clase que creo que es lo que vos podés interpretar con toda la tecnología o no pero la magia la imaginación repone para despertar y para que ellos puedan ver en la perspectiva otros mundos además de las problemáticas actuales porque yo creo que tenemos una intención de darle un poco qué pasaba antes o ayudarlos a ponerse en el lugar de otros para poder lograr otra perspectiva también sí también eso se adquiere esas prácticas que tienen creo que esa es la didáctica esa no solamente que me parece que no solamente que las temas actuales que los anquen que los interesen sino muchas veces también la literatura le ha sido eternamente evasión a veces el chico necesita irse de lo que le pasa eso es lo de la literatura y pienso que ahí también hay un ancho importante por este momento me olvido de lo que le pasa me olvido de lo que soy me olvido de lo que tengo alrededor si estoy de acuerdo si obviamente nos funciona a todos eso pero siempre igual yo creo que el adolescente a pesar del mecanismo de evasión siempre lo está identificando con su presente por eso digo que no necesitan ser temas coyunturales sino que puede irse al pasado al futuro otro tipo de personajes pero siempre va a ir dando vueltas sobre su identidad aunque la referencia no sea directa a su vida personal o a su vida social digamos pero sí obviamente que la literatura funciona muchas veces como evasión a mundos fantásticos a mundos que tengo que reponer a través solamente de la imaginación pero me parece que siempre está ese contacto con lo emocional del adolescente en particular bueno muy bien los invito que tenemos una meriendita ahí afuera podemos tomar ¿quieren que hagamos cómo hacemos? ¿podemos? espera hay 15 acá ah dale bueno pero son ¿quieren que dar uno para la Biblia? son cuatro cuatro bueno paso y ustedes salgan y la y la profe lo entrega bueno ¿qué? ¿hacemos solamente el sorteo con los que estamos? muy bien bueno gracias ah son cuatro dale gracias por verme ¿cómo es el nombre? Mercedes Mercedes vos ay que bueno no no esto está arreglado no no seguí seguí se lo sacó se lo sacó vos también no hay una cinco y una más ¿te tocó? qué suerte gracias gracias por escuchar muchas gracias por venir bueno buenísimo bueno Silvina muchas gracias no al contrario gracias a ustedes por tu paciencia por tu conferencia y bueno seguimos tomando un cafecito acá afuera y pueden seguir charlando con ella gracias 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 Gracias.